La iniciativa que hemos presentado, este proyecto de ley a nivel provincial está en el marco de una ley nacional que fue aprobada el año pasado. Esta ley nacional tiene una situación revolucionaria en términos de lo que significan los talles en la República Argentina porque crea el sistema único normalizado de talles de indumentaria el cual se va a confeccionar durante todo este año a partir de un relevamiento antropométrico que se está realizando en todo el país y que a partir de él se va a ir estableciendo medidas y proporciones de cada uno de los ciudadanos contemplando la situación en base a estadísticas según región, grupo etario y género. En función de este relevamiento se va a establecer este sistema único de talles. O sea, ya no vamos a funcionar más en el futuro con los talles como teníamos las prendas de que vamos a una casa y nos encontramos con otra que tiene diferente talle o el talle único sino que va a existir en realidad todo un nomenclador, toda una escala de talles que va a ser de la República Argentina. En función de esto, nosotros creemos que si bien es un avance enorme e importante para el país también hay que reconocer que a nuestro juicio la ley a nivel nacional ha quedado a medio camino porque nosotros incorporamos un elemento que tiene que ver con la determinación y la necesidad de existencia de todos los talles en los distintos locales comerciales o bocas de expendio.